la gente se poma pinta margen que esa mano está pico weon Y hay que dejar el tráfico, güey, ¿por qué no? Ya, ya. Salimos más fraccionados, güey. La transmisión no está en curso. La transmisión no está en curso. La transmisión no está en curso. La transmisión no está en curso.